Luego de que el Consejo de la Magistratura determinó dar cese de funciones como juez en Yapacaní al exdiputado Franklin Garbizú, la exautoridad pidió ser notificado ya que hasta la fecha no recibió ninguna documentación. Solicitar se proceda con notificarme con el acuerdo de sala plena y el memorándum de destitución al cargo que meritocráticamente he logrado acceder. Ahora, lastimosamente los medios han sido testigos de que hay una total desinstitucionalización, no había un funcionario público en horarios de trabajo para poder notificarme. Y ahí viene lo más contradictorio y anecdótico a nivel Bolivia, se destituye a un ciudadano, a un servidor público sin haber asumido ni una hora el ejercicio del cargo para el cual ha logrado acceder. Franklin Garbizú dijo no ser militante del movimiento del socialismo y afirmó que terceras personas solo buscan perjudicarlo en su carrera, anunció procesos. Mucho se ha hablado de mi militancia partidaria, nosotros hemos acreditado un certificado de no militancia, sin embargo, hoy, mañana y siempre seré un admirador al proceso de cambio o revolución ciudadana. Al no ser excluyente, el tipo de conducta es tipificada por la ley penal, por lo tanto, corresponde a juicio de responsabilidad. Recordar que Garbizú se presentó a una convocatoria el año pasado, sería el único postulante para el juzgado público civil de Yapacaní, y recién fue designado el 2 de junio pasado, pero no pudo ser posesionado debido a los cuestionamientos a su nombramiento por parlamentarios opositores. Gracias por ver el video.